Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche. Los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. El rey del alto mando, estas cichas son traicioneras, de alto mando. ¿Cuántas producciones tiene? No ponga eso de más de 60 canciones. Apenas estoy leyendo, no es que lo vayas a ver. El próximo 15 de marzo está disponible. Le digo a mi hermano, ahorita en cuanto escuchas vas a conocer a Asadón, con la voz. Sí, yo creo que estuviste anteriormente. Bueno, pues hagamos esto entonces. Ahora la canción está disponible hoy, ¿verdad? Pero esto que vamos a grabar va a salir en abril, así que ya salió hace un par de semanas la canción, ¿ok? Para que te identifiques, ¿a dónde vas a estar en abril? Que ya salió, ¿eh? Para ver en abril dónde vas a estar. O sea, esto es como... Sí, ¿por dónde vas a andar en abril? Porque seguro que te pregunto eso. Ah, ok. Si vas a estar de gira o haciendo promoción. Sí, ok, sí. Vamos allá. Bueno, amigos, seguimos aquí en el Hit Parade de América y hoy me acompaña José Torres, conocido también como el rey de alto mando. Bienvenido, José. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Oye, bienvenido. Y me encanta esto que tienen una canción que se llama La Cumbia de la Pizza. Así es, acabo de sacar esa cumbia. Oye, esa pizza es de queso, de peperones, ¿de qué? Era de peperones, porque ya no la comieron. Ya se la comieron, ¿no? Sí, ya. Pero, ¿cómo surge eso de la cumbia de la pizza? Fíjate que nos dedicamos también a la parte de la música a hacer videos, como YouTube, Facebook y ese tipo, y nos empezaban a mandar este... Tenemos muchos haters, porque pues nos va bien, gracias a Dios, y sale uno que otro hater ahí, y nos empezaron a mandar pizzas, pero sin pagarlas, nomás para molestarnos ahí a la casa. Y ánimo. Se hizo tradición cada día casi. O sea, que los haters te mandaban pizzas, sin pagarlas. Sin pagarlas, así es. Ya. Nomás para hacernos batallar. Mira eso. Y yo a veces me enojaba, y me enojaba, y pues, ya fui agarrando la onda, y dije, meramente yo voy a sacar una cumbia, y voy a sacar un guante, y lo voy a pintar de color blanco. Ya. Para que tú veas que de cosas negativas salen cosas buenas también. De los lados malos, le busqué el lado bueno, y gracias a Dios, ahorita está funcionando. Y el video que has hecho a raíz de esta canción tiene que ver con eso, precisamente, que te ocurría. Sí, de las pizzas, igual, real, pues, al natural. Lo contaste tal cual. Igual, cuando llegaban, nos mandaban, que a veces se enojaban los repartidores, que porque no les pagabas, y querían su dinero, que eran propinas. Ya. ¿Cuántas pizzas aproximadamente te han enviado? Pues, diario llegaban. O sea, no todos los días, pero cada dos, tres días, la vez que nos mandaron más, nos trajeron cinco. Ya. ¿Y tienes idea quién eran esos haters? Pues, es que, mucha gente que nos han mandado hasta otras cosas, ahí una vez nos mandaron, de la que se fuma, pues, nos mandaron, también eran trescientos dólares, que tenemos que pagar, y, ya. Faltó nomás sacar la cumbia de eso, pero. No has hecho cumbia de eso todavía. Ya. Eso no vale la pena, es mejor la pizza. Sí, la pizza. Yo creo que apela a más personas, la pizza. A los niños les encanta, ahorita, escuchar la cumbia de la pizza. Y, y que cada día, ¿estás haciendo presentación? Sí, andamos, también, eh, nos toca estar ahí, el 8 también, el 8 de abril, este, vamos a estar ahí, en, 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 Arizona, en el Club Silverado, tenemos varias presentaciones, por donde quiero ahorita, gracias a Dios. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas canciones tienes, aproximadamente, en tu haber? Pues, tenemos muchas, he compuesto seguido, eh, he sacado como unos cinco discos, ahorita, y en cada disco le meto entre siete a diez canciones mías, de mis composiciones. Wow. Tienes muchas engavetadas aún, o sea, guardaditas, o, o has grabado casi todo lo que has escrito? Siete que sí, y lo que, lo que se me va quedando, este, lo voy desechando, porque, ¿y eso por qué? Lo tomo como que, fue lo que menos quise. Ah, ya. Como que no estaba para sacarla. Como que no estaba para sacarla, lo dejo en el olvido, digo, ¿por qué? Al cabo de rato puedo sacar algo más. Entonces, ya se voy a sacar, me dicen, ay, compuente una canción así, o hay que hacer una así, pues, de volada me la escribo. Oye, ¿y dónde te viene la musa, la inspiración? Mi papá, por parte de mi papá. Por parte de tu papá. ¿Y hay algún lugar en particular donde se gesta mejor que otro? No, fíjate, donde quieras. Donde quieras. Donde quieras. Donde donde ando manejando, este, manejo caminos largos y, y no me gusta escuchar música nunca en, 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 en audio, en, en el estéreo, porque me va desconcentrando, entonces, siempre voy a el estéreo apagado. O sea, y voy yo centrado componiendo. ¿En el auto no escuchas música? No, no me gusta. Para nada. Ya. Y entonces vas componiendo en la cabeza. Voy componiendo, sacando ideas y voy agarrando un pedacito y, y los guardo. Ya al ratito me toca otra manejada y de repente guardo el otro pedazo y ahí me voy en pedacitos hasta que tengo hecho todo. Ahora, José, todas estas inspiraciones son de vivencias propias o son cosas que ves con tus amigos o, o algo que a lo mejor en, en uno de esos manejadas en la, en la calle, pues, lo ves por ahí y dices, ah, voy a sacar una canción de eso. Ahorita traigo unos corridos nuevos, eh, que compuse, eh, casi todo lo que estoy componiendo es lo que me va pasando a mí, lo que voy conociendo en la vida y todo. Compuse uno que se llama Así es la envidia, de todo el, 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 las cosas que vas viendo cuando te está yendo bien, que va saliendo este, que te va haciendo algo y que te van envidiando, de piedras en tu camino y todo, y me, me tocó componer dos, tres canciones de esas, eh, otra se llama Culebras Venenosas, empecé a componer un corrido que se llama El Punta Bote, de mi historia cuando yo vendía papel, tal pan, casi puras, puras cosas que me han pasado y de ahí voy, voy agarrando, pero voy agarrando cosas que le vas pegando a, 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 a todos, no más, nada más, no. Y, y a otros artistas le, le has compuesto algo también? Ahorita no, ahorita. No, ya. Eres bastante celoso entonces con, con lo que escribes o, o estás abierto o si viene algún artista y te pide algo, le haces o algo a la medida o algo de acuerdo? Sí, claro, yo les puedo traer canciones ahí de mi autoría para, para que las graben, pero no es fácil que cualquier, eh, artista te vaya a grabar una canción, hay muchas reglas que, que que van por, por debajo, que nadie la sabe. Ah. Y por eso no te graba a cualquier artista o tú no le puedes grabar a cualquier artista porque son muchas, muchas las reglas ahí. Ah. Bueno, vamos a dejar a todo el mundo aquí en el Hip Parade de América con, con el tema del momento. Preséntala Don José Torres, cantautor. Claro. Nos acompaña, presenta su tema. Aquí les dejamos la nueva cumbia de la pizza con su amigo José Torres del Real Comando. Éxito José. Gracias. ¡Bárbaro! ¡Qué bien, caray! Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!